¿Cuánto tiempo se quedan en Panamá? Una semana. ¿Y a qué vienen? A ver a nuestro papá. Hey, chicos. Estas son Marina y Puma. Hola. Él es José. Y él es Choma. Hola. Un gusto. ¿Qué le parece, Choma? ¿Y vos qué? ¿Trabajás? ¿Estudias? ¿O no patinas? ¿Cómo así? ¿Qué solo patina? ¿Yo me lo acompaño todo este rato? Sí. Bien, beso. Choma. ¿Quieres ser piloto de avión y no sabes manejar ni un carro? Él nos dará las cosas que sucederán al azar para comprender y los errores aprender. ¿Cómo le va a decir? ¿Alonso o papi? No sé. Yeah, 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 yeah. ¡Otra! 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 ¡Gracias!